Adiós a la leyenda del cine y el teatro británicos Maggie Smith. La actriz, que a lo largo de su carrera ganó un Tony, dos Oscar, tres globos de oro y cinco baftas, murió el viernes a los 89 años. En un comunicado, su familia indicó que Smith falleció pacíficamente en el hospital, acompañada de sus amigos y familiares. Nacida en 1934 en Oxford, en el centro de Inglaterra, Smith comenzó a actuar a principios de los años 1950, para luego unirse a las compañías de teatro londinense Old Vic y Royal National Theatre. Smith ganó su primer Oscar por su papel en los mejores años de Miss Brody de 1969 y de nuevo en 1978 como mejor actriz de reparto por California Suite. Su larga carrera estuvo marcada por la diversidad de roles y géneros, desde la madre superiora en cambio de hábito junto a Whoopi Goldberg, pasando por una mujer neurótica en una habitación con vistas en 1986, hasta la profesora McGonagall en la saga de Harry Potter. Y lejos de decaer, al final de su carrera siguieron los éxitos por su interpretación de la mordaz condesa viuda de Grantham, Violet Crawley, en la exitosa serie de televisión Downtown Abbey. La actriz estuvo casada dos veces y tuvo dos hijos, también actores.